Un saludo muy especial de Navidad para toda nuestra comunidad universitaria. Quiero destacar algunos de los logros de nuestra comunidad este año. El primero fue todo el trabajo que hicimos en el Congreso para la Sostenibilidad de Unisalud y ya iniciaron los recursos que vienen de esta nueva negociación. En segundo lugar, conseguir profesores para la sede de frontera, 200 profesores para la sede de frontera, 226 profesores para la Facultad de Ciencias de la Vida de Medellín, el Espacio para las Artes. Las Artes volvieron a vibrar en la Universidad Nacional de Colombia. Trabajamos duro como comunidad universitaria para hacer esta propuesta de nueva ley, nuevo marco de ley para la educación superior en el país, que ahora está abierto para la discusión de todos. Y los invito a mirar el libro de experiencias transformadoras a leerlo, a disfrutarlo en esta Navidad, porque dice lo que hacemos en todas las sedes de la universidad, nosotros como comunidad universitaria. Para todos una feliz Navidad y que el año entrante esté lleno de trabajo colectivo y transformador y que podamos seguir construyendo sobre la diferencia. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.